Con bolas águilas Tú me das la fuerza, oh Dios Caminaré por ti Y no me faticaré Ahora, ahora que soy joven quiero Buscarte, buscarte de corazón Lo que me ofrece el mundo lo quiero Me declaro libre, libre para ti, Señor Como bolas águilas Tú me das la fuerza, oh Dios Caminaré por ti Y no me faticaré Como bolas águilas Tú me das la fuerza, oh Dios Caminaré por ti Y no me faticaré Ahora, ahora que soy joven quiero Buscarte de corazón Lo que me ofrece el mundo lo quiero Me declaro libre, libre para ti, Señor ¡Vamos vos! ¡Vamos vos! ¡Vamos, Fabián! Listo de corazón ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos, Fabián! Como bolas águilas 그림 Como bolas águilas Tú me das la fuerza, oh Dios Caminaré Caminaré por ti Y no me faticaré Como las águilas, tú me das la fuerza Oh Dios, caminaré por ti Y no, y no te fatigaré Ahora, ahora que soy joven quiero Buscarte, buscarte de corazón Lo que me ofrece el mundo, lo que me ofrece el mundo Lo quiero, te declaro libre, libre para ti Señor Como las águilas Como las águilas Como las águilas ¡Gracias!